Claro, bueno, lo platicamos tuyo, el cantante Pepe Aguilar reveló cómo se encuentra su hijo mayor Emiliano después de haber sido arrestado en el 2017 cuando intentó ingresar ilegalmente a cuatro personas a los Estados Unidos. Pepe Aguilar reaccionó a las declaraciones de María Conchita Alonso tras llamarle ignorante por pedirle a su equipo de trabajo vacunarse ante la COVID-19. Hay que pensar lo que quieras, es un país libre. Sí, todo el mundo debería estar firme en eso, absolutamente. Deberían de vacunarse porque por eso es que no se puede todavía vivir por completo y se sigue enfermando la gente. El cantante opinó sobre la difícil situación que enfrenta la familia Fernández ahora que Don Vicente atraviesa por una crisis de salud. Como todos los fans de Don Vicente, muy conterrado. No he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero lo voy a hacer, pienso hacerlo hoy mismo, caminando, caminando. Definitivamente una noticia que ha cimbrado a todos los fans. Finalmente, Pepe habló sobre cómo su hijo Emiliano está reconstruyendo su vida tras haber estado en prisión. No tuvo una experiencia carcelaria, estuvo en libertad condicional, es diferente. La cárcel la pisó, estuvo al principio, y después ya no. Y después estuvo con ciertas cosas que la corte le impuso para que pudiera tener ya libre su expediente. Y así fue, y aquí ando, echándole ganas, así es la vida. ¿Qué es lo que él le está ayudando con cómo está trabajando con usted? ¿Es un management? Son detalles, son detalles que no le incumben a nadie más que a nosotros, pero sí está trabajando. Mira, tienes razón, Pepe es muy estricto. Él, si tú ves como los viejos tiempos, como decían mi papá, mi mamá, mi abuelita, con la mirada, así es Pepe Aguila, con la pura mirada, Ángela Leonardo. Entonces, él es un hombre cuasi militar en la educación. Y este chico vivía con su mamá. Y obviamente, Pepe, lo que quiere es lo mejor para él. Pero en ocasiones los papás hacen todo para que nosotros seamos... Y de repente nos malogramos o tenemos algún error. Y además, esto no hace el muchacho ni traficante de personas, ni delincuente, nada. Tuvo un grave error. Y aparte, tuvo suerte, ya está afuera. Y Pepe Aguilar, como papá, lo está ayudando y lo está apoyando. Y aparte, el chico no es ni siquiera público, él no es artista. Yo creo que tenemos que respetar esa parte. Sí, sí, y fue un golpe lamentable, muy, muy fuerte para toda la familia. Y en verdad, el que haya salido con... Bueno, salido, sino con libertad condicional, haciendo las labores que le pidió la Corte, bueno, fue una gran suerte. Ya recuerdo. Y sé que está tomando esta enseñanza que le tocó. Mona, de reconocerse que el señor Pepe Aguilar esta vez se detuvo, dio entrevista pausadamente a los medios, tuvo una actitud muy propositiva con la prensa que lo estaba abordando en el aeropuerto. Y también comentar que en el 2017 tuve la oportunidad de entrevistar al Coyote. Recuerdo que lo replicaste, Gustavo, al Coyote, que conocía a este chico y él dio el testimonio que era la primera vez que el joven delinquía. Esto también le ayudó. Era primo delincuente, pues así se le llama. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que, muchachos, yo no soy quien, yo sé que... Ahorita van a decir, qué hueva. O sea, porque los que dan consejos nos dan flojera. O sea, pero cometer un error de esa naturaleza les puede marcar la vida. Es el minuto que cambia su destino para mal. Tengan mucho cuidado. Vean al hijo de Pepe Aguilar, que es un gran chico, un gran muchacho. Y ya otra cosa, ¿no? Ya afortunadamente tuvo un buen abogado, su papá lo ayudó y estoy seguro que está recomponiendo o ya recompuso su casa. Claro, e incluso recordemos que Pepe Aguilar en aquel entonces, en el 2017, él, en lugar de justificar la acción de su hijo, fue duro y le dijo que tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar porque es lo que tiene que pagar por los errores que cometió, que yo le vengo diciendo que piense bien lo que hace esto, el otro, aquello. Yo lo voy a apoyar como su padre, pero eso no quiere decir que apruebe que lo que hizo está bien. Y al día de hoy también él ha dicho, mi hijo se tiene que ganar un lugar dentro de la familia hablando como empresa, trabajando como empresa. Él dice, como familia, yo lo tengo en mi casa, vive conmigo, lo estoy integrando, pero de ahí a que tenga que trabajar con nosotros, él tiene que demostrar la capacidad y no va a cantar. Él tiene que estar dentro del equipo ganándose el pan día a día, que eso es lo que hace un buen padre, enseñar a pescar y no darle el pescado completo. Claro. Me encanta.